Venga. Si me quisieras no me tratarías así. Hacer daño. Eso sí. A hundirme en la mierda no hay quien te gane. Pero para quererme, de eso no tienes ni idea, ni lo hueles, así que por favor, olvídate de mí. ¿Se te va a pasar el arroz? Oye, ¿y tú qué? ¿Cuándo fue tu primer novio? Pues a los 30. Es broma, ¿no? No. Pero esperaba que se haya fuera sincera. Vale. ¿Quieres saber si fui yo? No. No fui yo quien envió a tu amigo lejos de aquí. Vale, sí. Él era mi enemigo. Pero no lo hice yo misma. Y gracias a Dios que no fue así. ¿Por qué se gracias a Dios? Al final de todo él era mi hermanastro. A mí que eres alguien sin corazón. Es lo que estoy intentando averiguar con esas preguntas que te hago. Sabes que venga por mí, ¿verdad? No soy estúpida como te piensas. Escucha los ruidos de ahí fuera. Vale. Fui yo. Fui yo. ¿Por qué no me lo has dicho antes para disfrutarlo un poco más o preguntarte los detalles? No fue fácil para mí. Era una prisión constante. A pesar de todas las cosas malas que él hizo, creo que lo hubiera perdonado en un futuro. Pero las cosas suceden y no tienen vuelta atrás. O no lo sabes ya por experiencia. No sé. Asumir nuestra responsabilidad tampoco está mal. No. No está mal. Pero no podemos echarnos siempre la culpa de absolutamente todo lo que le pasa a uno. Eso es un poco injusto. ¿No? Mira. Hay veces que las cosas pasan y punto. ¿Vale? Algunos accidentes, enfermedades, desgracias. Incluso el amor no se puede controlar. No. Always. Nos líquido. A bendito. Ânen. hochos. Tienes. Ya. En. Tienes. Gracias por ver el video.